Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Un placer saludarles, soy José Manuel Sestari y estoy encantadísimo de que estén nuevamente con nosotros. A mi lado se encuentra nuestro querido Jonathan Barbosa, famosísimo y reconocidísimo cantante cristiano acá en la Florida Central y bueno también en otros sitios de los Estados Unidos. Y bueno Jonathan, ¿cómo estás? Bienvenido a Mi Conexión Ideal. ¿Cómo te sientes con tu trabajo? ¿Cómo te está yendo? Pues fíjate, nos está yendo bastante bien. Hoy día estamos aquí situados en la ciudad de Florida, en Orlando Central y pues ya tú sabes, tocando mucho, yendo a muchas actividades y creo que este es un año para otros niveles y en eso estamos ahora mismo trabajando, para subir a otros niveles y poder llevar este mensaje de esperanza y paz a todas las naciones que realmente es lo que se necesita hacer. Qué bien, qué bien Jonathan. ¿Y desde cuándo estás en el ámbito cristiano cantando para Jesucristo? ¿Qué te llevó a entregarte de esta manera tan bonita y tan sentida hacia los cristianos? Pues fíjate, yo nací en el Evangelio como tal, nací en una iglesia, como se podría decir, pero realmente lo que me llevó a cantar fue que un día pude entender que necesitaba llevar un mensaje de esperanza y paz a aquellos que no la tenían, aquellos que tienen necesidad, aquellos que no conocen lo que es amor, lo que es perdón. Y dije, qué mejor manera de poderla llevar a través de la música, ya que soy un apasionado de la música. Y pues tomé la decisión de juntar estas dos cosas y hace ocho años aproximadamente, o nueve años, entré en este ámbito de poder cantar y llevar este mensaje a través de la música. Y he escuchado muchísimas músicas, muchas canciones tuyas y bueno, canciones también de muchísimos otros cantantes y los arreglos son bellísimos. ¿Los arreglos dónde los hacen? Porque son muy modernos, de una alta tecnología y llegan mucho al alma. ¿Cómo hacen para lograr esos arreglos musicales tan bonitos? Y en variados ritmos, porque lo he escuchado en balada, en rock, en twist, en cualquier cantidad de ritmo. ¿En qué se inspira Jonathan Barbosa para sacar estos ritmos? Pues fíjate, yo creo que primeramente antes que, mucha gente escribe la música, pero yo no me dedico a escribir la música, yo me dedico a escribir la letra y luego compongo la música. Y según la letra que más o menos uno sabe que puede pegar con la música, pues se une. Creo que la influencia de cada artista cristiano que se encuentra ahora mismo en acción, proviene de los cielos. O sea, creo que tenemos ideas nuevas y se lo debemos a Jesucristo, ¿verdad? Porque no somos quienes para crear, sino que le pedimos a él, Señor, ayúdanos cómo poder llevar este mensaje con un ritmo nuevo, algo refrescante, que a la gente le guste, que se lo viva, que se lo goce. Y pues de eso se trata. 18 de abril, el evento que hubo, ¿cómo les fue allá? ¿Cómo fue la receptividad de la gente? Cuéntame, cuéntame cómo te fue. Pues mira, en el concierto de Héctor Elfada del juicio final en Orlando, creo que fue, la gente estaba emocionada, creo que fue una noche extraordinaria, donde mucha gente pudo cambiar de muerte a vida, aquellos que no tenían el conocimiento y la esperanza, yo creo que ese día marcó el lugar, había aproximadamente 10.000 personas lleno de capacidad y pues, este, creo que fue un impacto para lo que se conoce como Orlando Central. O sea, todo lo que es Orlando y la Florida, o sea, creo que fue un impacto totalmente. Qué bien, Jonathan. ¿Y algún otro evento de esa envergadura próximamente o no tienen planes todavía para...? Sí, en mayo 15 estaremos en Espolit, el concierto donde estaremos, este, juicio final otra vez Stuart, y estaremos abriendo allí el concierto de nuevo, este, pero será en la ciudad de Miami. Ah, qué bien, qué bien. Así que pues, los esperamos a todos, bueno, los esperamos a todos los que puedan llegar, ¿verdad?, y que estén allí compartiendo con nosotros ese día. Claro que sí, allí estaremos cubriendo, por supuesto, este maravilloso evento, y si es en nombre de Jesucristo, pues, mayor aún será la razón. Jonathan, háblanos de tu nueva producción, que sé que ya está casi lista, o ya la tienes lista. ¿Con qué nos... con qué regresas ahora? ¿De qué se trata esta nueva propuesta tuya? Pues mira, este nuevo disco se llama GDR, Jonathan Barbosa GDR, y lo que significa es generación de relevo. Creo que este es el tiempo donde se levanta gente y jóvenes que tal vez lo han menospreciado, jóvenes que han pensado que no tienen sueños, que no tienen un destino, y tomamos posesión de eso y por eso se llama GDR, generación de relevo. Este disco trae música bien variável, trae pop, trae música de balada, trae rock, está bien completo para la juventud, creo que nos va a gustar a todos, grandes, chicos, adultos, y lo estaremos presentando ese día, el 15, estaremos allí con el disco, sale ese primer día, el 15 de mayo en el juicio Final Tour, en Espolit, allí estaremos. Qué bien, y lo podremos obtener en todas las discotiendas de, digamos, del ramo acá en la Florida Central? Claro, yo, este, ese día se presenta allí el disco como tal, pero después de eso estará en todos los lugares alrededor del mundo, o sea que donde quiera que nos estén viendo, ese disco estará a la venta, donde quiera, en su sitio favorito, ahí lo puede adquirir. Qué bien, qué bien, Jonathan. Y bueno, no podríamos despedir esta grata entrevista con Jonathan sin que el mismo Jonathan nos cante un pedacito de lo que más ha sonado de tu repertorio o lo que más feeling positivo te dé cantarnos. Cuéntanos, esta es tu guitarra que te acompaña siempre en todas tus presentaciones. Ah, qué bien. ¿Desde que comenzaste? Aproximadamente acá en la Florida, desde que comencé, esta es la que me ha acompañado, la gran chica. ¿Y qué nos vas a cantar, Jonathan? Mira, se llama Quiero Amarte. Esta canción fue escrita en un momento donde uno sabe que Dios está cerca, pero como que no lo siente y lo que él le quiere decir, Señor, no vengo a pedirte hoy, solamente quiero amarte. Quiero que reciban mi amor porque cuando amamos a Dios, dice la palabra que aquel que le da las primeras cosas a Dios, todo lo demás viene por añadidura y es algo que me motiva a cantar. O sea, quiero amarte. Creo que a veces se nos pasa de largo y no le decimos al Señor, quiero amarte hoy. O sea, quiero amarte, quiero sentirte hoy, Dios. Eso es verdad. Bueno, sin más preámbulos, escuchemos un poquito de Jonathan Barbosa. Adelante. Sé que cerca estás, te quiero sentir. Tú estás aquí, tú estás aquí. Un destello de tu gloria cae sobre mí. Una lluvia de cometas. Cuando estás cerca de mí. Cuando estás cerca de mí. Quiero amarte hoy y conocerte más. Día a día. Que seas la pasión de mi vida. Tú. Quiero amarte hoy y conocerte más. Día a día. Que seas la pasión de mi vida. Tú. Qué bien, un aplauso. Qué bueno. Qué bueno, Jonathan. Te felicito y te deseo todos los éxitos que todavía te faltan por alcanzar. Y yo sé que, como haces las cosas en nombre de Dios, yo sé que él te seguirá escuchando y te seguirá bendiciendo y te seguirá premiando como lo ha hecho hasta ahora. Y bueno, mis mejores deseos para ti. Yo sé que mucha gente desea lo mismo. Y esperamos tenerte de nuevo y poderte seguir entrevistando y sabiendo acerca de tus venideros pasos. Si, bueno, si Dios lo permite. Jonathan, tus palabras para todos esos fans, para toda la gente que cree en Jesucristo y hace y lleva toda su vida en nombre de Jesús, ¿cuál es tu mensaje para todas esas personas? Bueno, honestamente, lo primero que te quiero decir es que este es tu tiempo. Este es el tiempo donde se levanta una generación de relevo, una generación que conquista. Una generación que no toma por alternativa lo que es Jesucristo, sino lo toma porque es la solución de la vida. Así que te animo a que te levantes donde quiera que tú estés, tome acción y comience a soñar en cosas grandes porque algo grande viene para tu vida. Si soñamos en grande, algo grande obtendremos. Así que nada, adelante, no se quiten y sigan soñando. Amén. Amén. Y que así sea. Bueno, amigos, seguimos en contacto. Esto ha sido un pase más de Mi Conexión Ideal. Gracias por ver el video.